hola si usted desea participar en la rifa de los dos mil dólares solamente debe suscribirse a este canal y comentar yo quiero participar en la rifa machado sobre las elecciones presidenciales la opción que se presente otro candidato no existe la opción de dar un paso a un lado y que se presente otro candidato no existe por eso la ganadora de la primaria de la oposición el pasado 22 de octubre y coordinadora nacional de 20 venezuela durante una entrevista conseguida el diario español del país machado señaló que ha recibido el apoyo de la gran mayoría de los sectores de la oposición es muy emocionante porque no lo recibí solamente los partidos que están en la plataforma unitaria venezuela y lo que se vincularon a la primaria sino también de algunas organizaciones políticas regionales y locales que después de lo que ocurrió se han conmovido hay una necesidad de construir un gran acuerdo nacional con uno de los consensos fundamentales que hay de asentar y avanzar esto es el principio del fin pero quedan muchos desafíos por delante asimismo habilitó que no hay que subestimar la estrategia del régimen y entender que ello maduro y su entorno han sido explícito al respecto a que no están dispuestos a dejar el poder bajo ningún concepto en tanto la comisión nacional de primaria informó que uno de sus miembros fue citado por el ministerio público ente controlado por régimen de nicolás maduro en calidad de investigados para que se llegara a declaraciones el 3 de noviembre